hola gente como va bienvenidos al canal del grupo kokoro vamos a hacer un nuevo cover en directo esta vez solo sin yuyagami pero es un tema que me pidió yuyagami vamos a hacer del extraño mundo de jack el tema de ugi bugi espero que les guste vamos a ver cómo sale bien 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 que hay por aquí santadros ayú que miedo das así que tú eres aquel del que hablan allá es broma es broma no puede ser mejor lo miro bien no puede ser que tipo este señor es viejo es feo que yo no sé qué es peor voy a explotar de risa traigan pronto algún doctor cuando este ugi bugi ves te tienes que cuidar camina con cuidado pues conmigo te va mal si tiemblas ya de miedo en esta ocasión sabrás que no hay remedio si escuchas mi canción ooo soy el ugi bugima liberame o enfrentas terribles consecuencias los niños ya me esperan y tú agotas mi paciencia Jejejejejejejejejejejejeje 얘기를 peeler reinforced en sus puestos gran humor, si ahora me permites ya viene lo mejor, que me vas a hacer, que sorpresa ya veras, los dados me fascinan y los juegos de apostar, yo soy un gran tramposo pues yo siempre de ganar, si bien prefiero admitiré si hay vidas que jugar, la mía no por ser quien soy, la tuya perderás, ya suéltame porque si no tu crimen se castigará caramba, que pena, no entiendes mi canción, no ves que tu problema no tiene solución atiende, escucha, a donde crees que vas, te lo dice el loggy bogy, de aquí jamás te irás monedas que les da, mi amor, que la tu什么 llegue y tu pregunta mi cuál buggy y la tuya China Leónica Pan tacitaría de la Unión T sadece la tuya China para que tu procrastina la tuya YouTubeábamos con Cristina Panthers y Hebrea